y 4 llegamos antes de las dos cumplimos la promesa patricio junto a carlos morales oye así luce el centro vemos me muevo yo para que lo debo estamos que nos movimos con carlos morales así luce el centro mira que hay una feria emprendedores patricio que se extiende hasta el día de hoy vemos gente que está sentada y descansando disfrutando de este día caluroso cuando uno está expuesto al sol si a la sombra bastante fresquito el día la verdad patricio mira de hecho a esta hora en la capital de la araucanía en pleno centro de temuco tenemos los agradables 21 grados yo digo que cuando se levanta el vientecito se sienten los 21 cuando no se siente bastante bastante calor pregúntame a la gente cómo está cómo lo está pasando hola señora cómo está la molesto segundito aquí comiendo un rico berlín del día bonito nos vamos a cuarentena qué le parece eso bueno que a lo mejor somos muy porciados no nos hemos cuidado mucho entonces está bien no más mañana y cómo lo va cómo lo va a hacer como lo ha hecho las otras cuarentenas de sacar los permisos correspondientes no más que hay y ahora el permiso es único es un permiso de dos horas que usted el mismo permiso para ir al banco para el supermercado a la farmacia para todo dos horas es suficiente ese permiso a lo mejor es muy poco yo creo que es poco es poco porque imagínese haciendo fila uno cuánto demora y entre salir a pedir permiso salir a hacer cosas no creo que va a ser muy poco usted de qué parte es de pedro de valdivia cuánto se demora sabemos que en pedro valdivia hay harto tráfico cuánto se demora en venir hasta acá al centro con con estos días como están por ejemplo hoy día que hay autos por todos lados me demoré como 25 minutos en llegar al centro o sea tengo que pensar en ida y vuelta son 50 minutos al tiro le queda una hora diez para hacer el trámite claro que sí así que muy poco realmente lo considero que es poco muchas gracias que esté muy bien ahí están disfrutando el berlín me han ganado comer berlín te escucho si con la mano si ahí estaba haciendo ahí está como se llama como no sé cómo está el berlín cómo te llamas fernanda fernanda cuánto años tienes siete años ahí está disfrutando el berlín se ve rico el berlín sí está súper bueno oye yo te decía que aprovechando que estamos acá y para saber también cómo lo van a hacer hay una feria de emprendedores que se instala regularmente acá en el centro de temuco esto es parte de un plan que busca obviamente revitalizar la economía local la con que puedo conversar aquí te pones un segundito cómo estás tu nombre y el nombre de tu emprendimiento exacto ver mi mane oye que vende acá cómo te pueden encontrar mira te explico un poco nosotros hoy día trajimos unos productos porque nosotros nos dedicamos a que las personas puedan aprender a iniciar su huerto en casa huertos urbanos ya y también nos dedicamos a lo que es el ver mi compostaje y lombricultura por ahora nosotros trajimos productos para la gente para que la gente pueda iniciar con sus huertos urbanos que son como todo tipo de maceta ya sea para interior para exterior y también para huertos verticales o para balcón y también trajimos algunos sustratos para complementarlo con la tierra con la tierra de compost etcétera y algunas plantas también para adornar la casa ahora mañana nos vamos a cuarentena como lo hacen ustedes como como lo van a hacer para poder seguir funcionando exacto bueno lamentablemente esta es una situación que lo a los emprendedores en realidad le no les genera mucha ayuda porque uno entre comillas se la tiene que comenzar a ingeniar buscar otros medios por ejemplo los envíos a través de starken u otras empresas que se dedican a hacer envíos y que pueden entre comillas en la cuarentena desplazarse libremente porque nosotros no sea nosotros atendemos en nuestro local que está ubicado en labranza pero solamente con los permisos y las medidas necesarias ustedes ahí tienen sus redes sociales por si acaso alguien los quiere contactar patricio ahí aprovechemos también de apoyar a los emprendedores locales que lo han pasado bastante mal en todo este tiempo te escucho carlos donde tiene cómo se llama ella primero donde tiene su negocio sería bueno fíjate que tomaran los datos y poder buscar la forma de entrevistarla perfecto de enseñar por ejemplo el compostaje fíjate que hoy día en cuarentena los residuos domiciliarios es una cuestión tremendamente útil si le vamos a preguntar vamos a hacer existe la posibilidad de que algún día vayamos nosotros donde ustedes trabajan y nos puedan mostrar como el procedimiento para que la gente también pueda aprender claramente mira nosotros hemos tenido la bendición de que ha ido por ejemplo hijo a conocer nuestra iniciativa también radios de la zona así que lo dejo siempre cordialmente invitados a todas las personas que quieran ir a conocer nuestra iniciativa porque esto obviamente para toda la gente nosotros tenemos un huerto en casa en donde uno puede ir a aprender cómo iniciar su huerto urbano perfecto entonces nosotros vamos a hacer el despacho y después paso y coordinamos te parece perfecto muchas gracias a la gente también la importancia de poder tener estos espacios te voy a dar un regalo para que los puedas a ver ese es para ti o para una plantita de ají no sé si vuestras tenerla en el canal te la llevas a la pasta pero tengo una plantita de ají no la podemos regalar en el canal también como tú gustes así que te la entregó en tus manos para que dispongas de ella y después yo paso y coordinamos para ir perfectamente nos vemos entonces muchas gracias que esté regalado una jica los para regalarlo una platita de ají muchas gracias vamos y volvemos entonces seguimos seguimos recorrando yo me quedo con la platita de aquí preguntándole a los emprendedores que obviamente lo han pasado mal hola amigo cómo está qué es lo que tiene usted acá a la venta y cómo ha sido este estos días aquí que han podido vender por lo menos andar también bueno somos lila natural vendemos productos de cosmética natural jabones champú sólido que se lleva bastante evita el plástico el envase digamos fácil de llegar para viajar y lo algo que se vende mucho son las bombas de baño en latina en una tinaja ahora que estamos de vacaciones y vamos a disfrutar de poco en villarrica la zona lacustre que siempre hay una cabaña y una tinaja la bomba de baño va la tinaja y es efervescente entonces libera los aromas espuma y además estamos entregando la bomba completa o si no en polvo para dosificar si uno lo quiere hacer en la casa en latina tipo sales de baño ahora cómo se ve el panorama pensando en que nos vamos a cuarentena nuevamente en tu caso como lo ves como prendo bueno cuarentena necesaria me imagino pero nada todo el año 2020 fue con redes sociales en realidad harto trabajo en instagram en páginas web nuestro instagram lila guión bajo natural hacemos reparto aquí en temuco y también hacemos envío en el caso de si hay alguna compra hemos enviado a atacama copiapó concepción aprovechando las redes sociales básicamente pero afecta que ha sido muy muy complicado lo más difícil que sea adaptarse a la tecnología sí 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 bueno nuestro público bien joven y en eso también tenemos un público que está cerca de las tecnologías la feria ayuda mucho también para visibilizar las redes sociales los productos que uno tiene sacar buenas fotografías y nada aprovechar las redes básicamente trabajamos con la UDEL de la municipalidad por eso estamos acá la UDEL apoya bastante y en eso nada hay que hay que aprovechar el espacio virtual reiterar dónde te pueden encontrar la gente que quiera comprar en instagram lila guión bajo natural y página web lilanatural.cl ahí van a encontrar los productos hay carril de compra y hacemos los envíos aquí en temuco si no bueno hay que ver el costo hacia dónde hay que enviar así que nada muchas gracias me están haciendo la pregunta te escucho patricio si también fichado para poder hacer una nota con él podríamos dejar estaba pensando un día en la tarde por ejemplo de de emprendedores pensando y haciendo fotos en pantalla de la sala de dirección vamos a ir haciendo vamos a hacer algo patricio tenemos mermeladas por acá avanzando en esta en esta feria acá tenemos artesanía está muy bonito está justo vendiendo la señora eso sí de todo en esta feria lo vamos a dejar eso para poder esa propuesta sí efectivamente porque los emprendedores han sido muy afectados en medio de esta de esta pandemia patricio no no son en su mayoría productos esenciales no pueden vender y eso obviamente le genera una una complicación no menor pensando en que gente que está pulso en el día vendiendo sus productos esta instancia obviamente facilitan el poder el poder vender algo algo que sea entonces es importante y vamos vamos a tomar la propuesta que tú que tú nos estás realizando de tratar de demostrar emprendimientos locales recordemos que esta cuarentena se podría extender hasta por cuatro semanas entonces es bastante tiempo un mes de nuevo otra vez que hay que volver a cerrar volver a empezar de cero nuevamente y aparte en el verano sabemos que la mayoría de la gente que está en este de emprendedores utiliza las ferias y es la instancia que tienen para vender sus productos es decir el verano el periodo estival es clave para ellos en ese en ese aspecto hasta qué hora va a estar las ferias funcionando carlos hoy a ver le voy a preguntar aquí una señora hola cómo está primero cuatro usted aquí tiene plantitas de todo tipo si yo me dedico a la venta de plantas producción y venta de plantas como se hace ahora cuarentena cómo lo van a hacer ustedes para todo bueno nosotros seguimos trabajando igual desde por las redes sociales más que nada pero igual por ejemplo mi emprendimiento está en el campo en un lugar más apartado por ende es difícil que la gente llegue allá yo vivo en sector trabunco esto es salida pedro valdivia hacia camino la serena ahora hoy día hasta hasta qué hora van a estar aquí usted nosotros tenemos la posibilidad hoy día de estar hasta las seis de la tarde si hasta la poquito más de no por lo general nosotros abrimos las nueve cerramos las seis todos los días y hoy día no cambió nada más que mañana igual nos toca algo pero por el tema de la cuarentena ya nos cancelaron un día sólo hasta hoy día a las seis de la tarde si sólo hasta hoy día a las seis de la tarde estamos acá sus redes sociales por si alguien quiere ahí plantilla miriam ribas mi facebook y whatsapp solamente más cinco seis nueve nueve dos cuatro siete cuatro tres siete ocho los datos y me mostrémoslo para que salga en pantalla miriam ribas y ahí está el número de telefónico patricio hasta las seis de la tarde y aclaramos inmediatamente tu duda va a estar esta esta feria ubicada en pleno centro de temuco frente al municipio local está esta esta feria va a encontrar literalmente de todo patricio la gente que venga y que quiera comprar algo y un un recuerdito recordemos el llamado que sea para la gente que ya anda en el centro y que el resto de viste salir porque anda bastante gente a esta hora en el centro en el centro de la ciudad recordemos que mañana mañana vamos a visitar el centro para ver si cómo funciona la cuarentena a las cinco de la mañana comienza la cuarentena en temuco tercera cuarentena en medio de esta pandemia para la capital de la araucanía así que mañana va a ser un día centrado en esa en esa situación te escucho carlos me están pidiendo esa la dirección que por favor reporte es mañana desde las cinco desde el inicio de él la cuarentena y terminado el toque de queda cinco de la mañana por favor te queremos apostado en algún lugar de temuco para reportar cómo hacía la cuarentena es posible de cinco de la mañana a 22 horas vamos a estar ahí no tiene que ser 21 30 va a alcanzar a llegar a la casa he hecho hecho entonces recuerda que el toque queda ya carlos y carlos ante la 9 y media te escucho carlos hernández y carlos carlos morales estamos ya en la hora gracias por este despacho a ambos nos vemos en la tarde carlos carlos nos vemos en la tarde patricio que esté muy bien i